A mí me gustaría saber, ¿tú subís hartas fotos a Instagram? Muchas fotos a Instagram, casi todos los días. Como a diario y a tú, pecas. Muchísimas. Por acá los hombres, yo sé que el Instagram o sin fotos de redes sociales no es la usted. Pero con Salmata seguimos a Kani. ¿Cuál es el Instagram de Kani? Según la Universidad del Sur de California, los adictos al Instagram, que suben fotos... No, los adictos al Instagram disfrutan más las actividades que ellos hacen. O sea, disfrutan más y ¿por qué dicen que disfrutan más estas personas? ¿Por qué? Porque se fijan quizás en detalles o están más preocupados de ciertas cosas que el resto de las personas no se preocupan. Si yo, por ejemplo, estoy acá y digo, quiero sacar una foto para mi red social. Lo más probable es que intente buscar algo que me guste, algo que me atraiga y me concentre en eso que me gusta. Por lo tanto, yo disfruto de aquello. Y lo paso bien con esto. O sea, la gente que usa Instagram es más gozadora. Pero, no, mira, aquí hay un detalle. No es la gente que ocupa Instagram. Es la gente que sube fotos a Instagram continuamente. O al día de hoy. No la gente que se mete. Y en eso hace la distinción. No es la gente que se mete todos los días a raíz de lo que está haciendo. Yo tengo un amigo que tiene cuenta y no soy yo nunca. Lo sapo. Lo ocupa solamente para mirar a otra gente. Para sapear, digamos. No lo digamos así porque mira mujeres, sapear su naval. Eso no, eso no. Y esto fue publicado por la revista Time. Y la investigación la hizo Kristen Dill. Ya quiero ver una gráfica en la que ella explica la gráfica. Ella explica, mira, la persona ve el mundo de forma un poco diferente. Ya que está buscando algo para capturar. Claro. Este proceso hace que las personas se dediquen más a esta experiencia y así tienden a disfrutar más de ella. Ah, perfecto. O sea, le ponen la debida atención. Yo pensé que me han dado razón. Porque como no sé, digo. Eso es lo que popularmente se dice. Claro, porque estoy preocupada de sacarme las fotos, entonces no disfruto. Como que pensé que podría ser así. No será una campaña de Instagram. Yo creo que la gente creía eso, pero el estudio se hizo en 200 personas a las cuales se les llevó a una excursión. Oye, quienes estaban preocupados de tomar fotos, que no iban con cámaras o con celulares o preocupados de eso, disfrutaron mucho más de esta excursión y estaban ahí preocupados de todo lo que pasaba, más que los que no estaban... Oye, no quiero dudar de la revista Time. Tiempo, tiempo. Claro, pero a mí me parece un contrasentido porque cuando uno va, por ejemplo, a un concierto y de que toda la gente está grabando la canción, siento que no está disfrutando solamente del concierto porque está... es un poco lo mismo, ¿no? Está hecho de como... Estamos hablando de cosas cerebrales. De ver todo a través de un lente. Simón, de decir, quiero verlo directamente, digamos. Estamos hablando del placer, pero estamos hablando del placer que le provoca a cada persona. O sea, a ti personalmente, la onda cerebral y todo el tema provocan que cuando uno está preocupado de un video, esas personas están disfrutando más del momento que la persona que no. Y aparte que el resto diga que así no pasa... Pero, ¿cómo lo que dijo la vida? La vida dijo que lo llevaron a una excursión y la gente compartiendo, en el fondo, compartiendo alguna cosa que le gustó la naturaleza o un lindo paisaje. Si te vas a ir para ese lado todo el rato, sí. Cuando hay un concierto, es decir, oye, Cacha, estoy acá, pagué, estoy en Cancha VIP, no sé, que hay como distintos patestatus. Exacto, y una cosa es subir fotos a Instagram, una, otra foto y otra es grabar todo un concierto de celular. ¿Y qué pasa cuando te das me gusta? Y cuando te das me gusta, ella dice que... Es que primero, la sola idea de planear una foto, aunque uno no lo haga, te provoca alegría. O sea, hace que la onda cerebral y todo el tema, el efecto, es el mismo que cuando se estimula la alegría. Pero raro, a mí me parece a todo, es como a Chucha, ayer le voy a sacar una foto. ¡Puta la hueá! ¿Y el pico fue para dónde? ¡Chucha la hueá! Pero porque a mí no sé. ¡Es verdad! ¡Ah! Un Juan Andrés. A ver, para, para. A ti no te nace. Si tú fuertes de Easy, usted ahí me dijeron que tengo que sacar tres fotos diarias y a mí no me gusta. Ahí es distinto. Pero si yo, naturalmente, me gustaría y me gusta tomar tres fotos diarias, es muy distinto. Lo que es loco igual. Es muy distinto. Y espérate, ¿cuántos me gusta en promedio tenés tú, Katy, en tus fotos? Dos millones. Más o menos. Como dos mil y algo. Toma. Imagínate, son dos mil mini orgasmos. Mira. Cada me gusta es un... Dos mil coleccionistas. Mira esta foto, mira esta foto de la Katy, mira. ¿Eh? Dale. ¡Toma! Tiene 1.859. ¡Asesina! Ya, pero... ¿Y por qué no viene así? Miren, acá en este estudio dice que la gran cantidad de me gusta sobre las fotos activan los mismos circuitos que activan ganar mucho dinero y comer chocolate. ¿Y la cocaína? ¿En serio? Y comer chocolate. Y todos podemos decir que también los que ocupan muchas redes sociales... Y no sube de peso. Porque, ¿qué pasa en tu caso si tú subes una foto y tú la encontrás súper linda, pero cuando la subes tenés dos me gustas? Le apena a la Katy. La foto mala, po. ¿Pero qué te provoca a ti? No, pero si te pone me gusta el mino que está ahí pinchando, obvio. ¡Mira! Oye, miren esta foto de la Pili. A ver, miren. A ver, a ver. Mira. Dos mil doscientos me gustas. Yo creo que soy como Opu, para decirme. Oye, hagamos una prueba. A ver. ¿Les voy a tomar una foto a ustedes? Ya. ¿Y después de ustedes? Ustedes la suben. No, a mí no la van a... ¿Súbelas tú, pues, chicos? No, no, no. Suban ustedes. Ahí es el río, al revés. Yo se las voy a mandar porque ustedes la suban a su... cada Instagram y veamos cuánto me gusta tiene. Oye, ahora, juéguensela. Oye, mira. Yo subí una de Alf y me pusieron tres mil. Ah, juegues de Alf, güey. Ah, juegues de Alf. Oye, juéguensela así. Porque Alf estamos dando una... ¿Qué juegues de Alf? Es lo todo, es lo todo. Tú sabes a los otros, mamá. Eso. Ya, pero un piquito, un piquito. Yo como que parezco un piquito. Ya, a ver. Como que parezca. ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Sí, Pekka! ¡Sí, Pekka! ¡Sí, Pekka, déjame llegar! ¡Dame el paco! ¡Dame el paco allá, abuela, ya! ¡Ya, piquito! ¡Dame el paco acá, que estamos en televisión! ¡Déjate llegar, Pekka! ¡Dame el piquito! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¿Qué, pero qué? ¡Otra! ¡No sé qué hacer, ya! ¡Agárrala una pechuga! ¡Agárrala! ¡Ya, una, la última, una jugadita! ¡Mejor un video, suba un video! ¡Toma! ¡Grabbe el truco, la acción, un video! Tomarle una foto para subir la Instagram. Tiene que ser claro con la indicación. El fotógrafo tiene que indicar las cosas. ¿Ventimos para acá? ¿Ventimos para acá? ¿Aca? ¿Ok? ¿Ok? Es que acá tengo mal tiro de cámara, director. Acá te pongo hacia atrás, me doy vuelve. ¡No, mira más hacia atrás, mira más hacia atrás! ¡Toma, toma! ¡No me muerda la espalda! ¡A ver! ¡Búsquele, búsquele! ¡No, Fondito! ¿Qué hacemos? ¡Pero ya, pero sé creativa, Pekka! ¡Déjame llegar! ¡Ahí, va! ¡Uno! ¿Me cuesta este personaje ya? ¡Uno! ¡Dos! ¡Está llamando el ex! ¡Está llamando el ex! ¡Beso, beso! ¡Beso! 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 ¡No! ¡Beso! ¡No, porque después me llaman! ¡Venga, teléfono!